Este es el programa de comunicación de la gente, y esto es el programa de comunicación de la gente. Yo dejo unas llamas allí, llegan todas las noches y se las roban. Y si me ha robado cuatro, yo saqué una llamas que no sé qué usted dice. Se las roba. ¿Y desde cuáles? Yo lo estaba buscando ahí, yo no lo veía. Ahora lo veí que el grosor por ahí le eché mano. Es lo que donde está. ¿Ese entonces robaste la llamas? Él dice que mandaba. Déjame hablar con ellos ahora. él dice que me vio cogiendo las ullamas, yo vengo toda la noche y me siento con ese guachimán ahí pero no, usted solo que me dice, usted me ha jalado el cuchillo y me ha tirado más de 20 puñalas si, usted le ha dado para mí, usted busca a quien yo le cogí ullamas, a quien yo le vendí ullamas eso es ropa que yo busco en el zafacón, vainita entonces dice que yo estoy en el mercado yo busco vainita en el zafacón ¿qué le hizo? tú me compras los rojos ¿qué pasó? que dice el sobrero que pasó